¿Cómo perdimos el teléfono, poloches? ¿Sabes que ayer en el trompezón de ahí de la unión a Zapera, gente ladrona, mano larga, es lo que más hay? No les pare, abuela, no les pare. Ah, ¿y por qué no venís a dejármelo vos? Es que sos gay. Aquí nadie la molesta, ¿verdad, María? Aquí yo veo que está como una reina, estoy aquí en esta silla. No, y al que me venga a molestar le meten las balas. ¿Quién le mete las balas? Ah, creo que yo no tengo familiares. ¿Tienes familiares, María? Yo sí. ¿Dónde va a dormir esta noche, María? Pues vamos de ruta ahorita. Va de ruta, ya tiene dónde irse, uno de esos morales, ¿ya le dieron alante a ellos? Ya me han dado. Ya le han dado, mira, está el mandanero. Entonces, coménteme, Marijita, ¿cómo fue que usted perdió el teléfono que le regaló Mari Benítez? Pues yo dejé la bolsa ahí alzada, por ir a traer otras dos mudadas a la casa, y entonces la dejé ahí en la casa, que está a mano, viniendo de allá para acá, mano izquierda, ahí por el trompezón. Cuando, pues ahí lo dejé, que veo alzado, me aboró el teléfono, y cuando regresé ahí estaba, vine allá desgarrada la bolsa, y para mí que fue alguien que la aborció, porque, porque yo la dejé hasta amarrada, y cuando vine, la ya está suelta. María, ¿pero en qué cabeza esos teléfonos tenía que meterse en cualquier parte? ¿Por qué no lo sacó? Bueno, porque ya era tarde, y usted sabe cuando, cuando uno viene de... Que luego se anochece. Ajá. ¿Y así se le perdió? Sí, porque ahora gente mano larga es lo que más hay. Qué tremendo. ¿Cuánto tiempo lo tomó? No le duró nada, este no es ni tan caro que era, pero yo me cumplí con dárselo, María. Yo cumplí con dárselo y comprárselo, ahí en sus manos ya no era mi problema, ¿verdad, María? ¿Cuánto tiempo le duró? Me duró bastante. ¿Bastante? No creo, ¿bastante? ¿Cómo cuánto es bastante para usted? ¿Cómo cuánto es bastante para usted, María? ¿Cuánto es bastante para usted? Varias semanas me duró. ¿Varias semanas? Qué bueno, María. Entonces, ahorita vamos a buscar un nuevo amor. Y dígale a la amiga, esa que me lo compró. ¿María Benítez? A María Benítez, que me mandó otro. Bueno, oiga. Y ahora me lo voy a meter en el calzón para que no me lo roben. Se lo meten en el calzón para que no se lo roben. ¿Estás segura? Yo sé. Bueno, oiga, María Benítez, que le mandé otro, dice. Qué tremendo. Y el wifi no lo... Nada, 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 tampoco. Ahí dije. Qué tremendo. María, ¿por qué no está en su casita? Mire que está acá lloviendo. Pues págueme... Págueme un avión usted para irme yo. ¿Un avión? Conjuela, María. Los aviones... Aquí no caen, María. ¿Le ha ido bien? ¿Cómo le ha ido estos días? Ahorita he estado pelada. ¿Pelada? Y dígale a María Benítez que me mande dinero porque he estado... Ahorita estoy pelada, dígale. Bueno, dígale ahí. María Benítez, dígale. Pues María Benítez, mandame otro teléfono porque aquel se lo robaron. Porque vos sabés cómo hay ladrones ahí en ese barrio. La unión, la zapera. No fue porque quiso, fue porque se lo... ¿Usted dejó la bolsa? ¿Qué cabeza de María? ¿Dejó la bolsa? Dígale, yo iba para la casa y ella iba a regresar. ¿Para qué voy a andar? ¿Quién de ustedes deja el teléfono así como María? ¿Quién tiene la confianza en dejar el teléfono en la calle? En una bolsa. ¿Qué María? ¿Y qué anda ahí? A cualquiera. ¿Y esos corritos no faltan, verdad, María? Pues sí, porque... Los corritos no faltan de María, miren. ¿Y esos corritos, por qué los camina María ahí? Pues que ya calcula, porque hombres se me cobran. ¿A la vuelta de la esquina María haya hombres? Pues yo sí. ¿Y nos está cuidando para que vuelva con María? Para que la haya ahí sogar o con mojar? Usted ya sabe que... ¿Sabe que si no viene, quién con...? ¿Quién con...? Si a uno, un hombre, no lo viene a enfriar, otro se la va a enfriar. ¿Y María cómo está ahorita? ¿Enfría? ¿Está enfriada o está caliente? ¿Cómo está María? Déjame estar esa leche vaca. ¿No me está diciendo por qué? Si no viene un hombre a enfriar, la otra la va a enfriar, ¿me está diciendo usted? Yo por ejemplo le pregunto, ¿cómo está en este momento, fría o caliente? Yo me envío en... Pasa hasta débil, le digo. ¿Por qué María? Porque... Tanto hombre que me viene a enfriar la naturaleza, ¿me? ¿Dónde se queda ahí desde que a la noche le vino alguno? Pues anoche no. ¿Antenoche? ¿Recuerdas? Antenoche sí, ¿verdad? Que le sobran los machos aquí a usted, ¿verdad? Que el nivel es que es la kozuka suya, que tiene la kozuka suya, que tanto le gustan a los hombres. ¿Y cómo es mejor? ¿Una gordita o una flaquita, María? ¿Así como usted? Para usted que es mejor una gordita o una flaquita. Pues yo no lo diré porque... ¿A usted le gustan los flaquitos, verdad? Pues sí, porque un hombre que parezca de esos sapos inflados. Un hombre de esos está con nada hasta que se oga. ¿Se cansa rápido? Igual a Marito, que cuando estaba yo con él, con nada estaba, que se cagaba. ¿Pero Marito es flaquito? ¿Será que él cansaba rápido? Marito, ya no la pela. ¿Estamos aquí? Pero estaba bien delgado, Marito. Bueno, no tengo que ver si es que el hombre se adelgaza. No, pero que te dice que un hombre es gordo, no, como sapo, no, porque se cansa, dice. Y Marito estaba delgado. Aquí encontramos a María como una reina, miren, sentadilita allí, ¿ves? Le encontramos, bueno, me estuvo llamando varias veces, dice. Y dijo, no, la misericordia no va a venir. Dijo María, sí, sí. Sí, aquí está, miren. Sí, suerte tuviste que me hallaste. Sí, porque... Porque estaba lloviendo. ¿Y cuando iba a ir o no está caminando? Mmm, ya me... Atenerte que ya me iba a ir caminando. ¿Y cómo a veces le cuesta que le den un salón? Usted misma dice que a veces no la quiere levantar o escuchar o que ahí... Por la gesta. Por la gesta de los demás trabajadores de Yelvin del Filo. Mira a esos perros, ven, qué bonitos esos perros, ven, se fija. A esos perros son bien bonitos, María. Bien, preciosos. ¿No le gusta alguno de esos perros? Para que la camine cuidando. ¿Ah? No, María. ¿No le gustan los perritos a usted? A usted no le gusta nada. ¿Cuándo quiere que le vaya a dar un baño de nuevo para lavar el cabello? ¿Eseñeme cómo anda el cabello? No, a mí no me voy a echar chanchadas en mi pelo. Ay, chabú. Se aman bien hasta los colochos, me habían borrado. Se le habían borrado los colochos. Enséñeme los colochos, María. Miren cómo andan los colochos. Dice que los colochos se le habían borrado porque le eché dañe para acá. Porque le eché chanchada en el pelo. Dice que se le habían borrado los colochos. ¿Cuándo ya le borraron los colochos, negra? Dando ese día que vos me echaste esa tinta. ¿Yo no le he echado tinta, negra? ¿No estáis mintiendo? Pues sí. Le eché champú en el cabello y eran shortes para el pelo colochos. ¿Pero por qué no se me hicieron colochos ni pelo? Sigue siendo igual, no. Mira a Jomozuko que andan igual. Pero hasta costó para que se me encolochara. Costó, porque estaba lavado. Este está el colocho de duro, de sucio que anda ahí. Ah, sí. El misterioso creo que yo oí igual a ella, que le oí al agua. Ay, miren, la quiero ver que se baña. La quiero ver que se baña ahí entonces y no la tiene miedo al agua. Con champú, mira ahí. ¿Cuándo se cambió, Marita? Ayer se cambió, pero anda limpita, miren. ¿Cuál día, Dios mío? Anda, anda bien limpia, Marita. Se cambió ayer, dice. Anda limpita, limpita. Sí, anda bien limpia. Sí, anda limpia, limpia. Bueno, hoy anda feliz, dice. Anoche dice que no le fue tan bien, pero anoche le fue bien, dice. Con la mazalporta. El día que, María, verá que a usted le hace falta la paloma, la palomita, ¿verá que le hace falta? Hablemos así, pelados, solamente vemos adultos aquí. A mí casi no. ¿No le gusta? ¿Usted no es muy caliente de naturaleza? Hablando así como somos adultos, María. Sí, soy alta, pero yo no soy de esas mujeres que...